Gracias. 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 Actúndca. Esos que son azulejos de la antigua cúpula de San Francisco, que son azulejos de talavera que se cayeron y se guardaron en el museo. Y lo que hay detrás de esta pared era una colección que había de esculturas o modelados de Escayola que a veces sirvieron de base para otras esculturas, pero que también con los que en la Academia de San Fernando en su momento se estudiaron generaciones de pintores canarios y dibujos. Eso sí estaba escondido, algunos estaban en malas condiciones y nosotros lo que decidimos fue que eso era como, la idea que teníamos en mente era que todo lo que había en el sótano, o sea, todo lo que estaba guardado había que subirlo y que si algo se destruía en el movimiento, pues se destruye, o sea, no pasaba nada, quiero decir que de cualquier forma, en esa mentalidad canaria estaba esa idea de que bueno, que si lo dejamos en el sótano igual desaparece solo, pero como nunca desaparecía, pues decidimos que era mejor que desapareciera a la vista y eso es lo que hay en la parte de atrás. Vemos eso y luego si quieren ya pasamos al otro almacén. Hay una cosa que a mí me parece súper interesante y es como el objeto cultural, por lo general lo distanciamos de lo que es el uso de ese objeto, porque de momento hay que cuidarlo, hay que separarlo, hay que ponerlo en vitrina, hay que alejarlo y nadie lo puede tocar. Entonces, algo que me parece que es súper, como te digo, increíble de este espacio y de esto que está pasando es la idea del manejo del objeto. ¿Qué implica eso? Pues yo creo que para cada cual implica diferentes cosas. Yo sí tengo, como dije ayer, una intención muy personal de ver esta flora puertorriqueña dibujada por Domingo Bello, de alguien que vivió en Puerto Rico, que se fue y luego vivió acá en Tenerife de nuevo de regreso, y que simplemente no aparecía este objeto por ningún lado y apareció por el ejercicio y el proyecto que se hizo aquí en relación al archivo. Y por el otro lado, pues también como es seguir como usando y poniendo en práctica esa intención del público, de decir, ¿por qué nosotros no nos podemos acercar a esos objetos que son realmente parte de nosotros, que son de nosotros? Y yo creo que ahí eso va un poco por ahí va la cosa. ¿Qué va a pasar ahora? Pues realmente no sé, quizás nos podemos ir reuniendo en grupitos y viendo qué queremos hacer. Entonces, una cosa es simplemente la idea de observar algo y presenciarlo un poco desde la libreta, desde la intimidad de tenerla al frente y no necesariamente en el archivo de internet, que sabemos que todos podemos tener data para encontrar toda esta información porque estará digitalizada, etc. pero qué experiencia uno tiene con el objeto mismo, qué experiencia hoy se plantea a uno en este caso con lo que es un libro, con lo que es una publicación y sobre todo con publicaciones inéditas como esta, que posiblemente ya será publicada en el futuro y tendrás otra experiencia. O sea que yo creo que de ahí simplemente lo podemos como un poco abrir a estar un poco más relajados y después como sentarnos dependiendo cómo vamos a ir organizando, ir, como nos podemos dividir en grupos y preguntas y yo sé que hay un montón de como ideas o preguntas que ustedes mismos pueden tener, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tenía un ejercicio que quería hacer pero no va a funcionar porque no hay internet en el museo y era como buscar el, como, bueno, si a alguien le interesaba alguna de las plantas, es tratar de buscar su descripción realmente y ver qué cualidades tenía esa planta que nos ayudaba a hacer el ejercicio de pensar sobre formas, estructuras, maneras de movimiento para pensar la práctica curatorial, artística, etc. Yo no soy botánica, yo no sé nada de botánica, yo no sé nada de planta, me encantan las plantas, me las como, las uso, me interesa, me interesa como, sí obviamente acercarme a la planta en sí como material, pero también como toda la idea de todo lo que puede generar en relación a enseñarnos a nosotros y como un poco plantear que la información y de donde uno aprende no es nada más de un lugar, sino es súper diversa y uno debe aprovechar las herramientas que existen más allá de lo que nosotros entendemos es una herramienta de aprendizaje teórico, específico, como decía, pues Benjamin, Benjamin, pues está bien, pero hay un montón de cosas en el mundo que hay que igual ponerlas al primer plano. Y hay una cosa curiosa de este museo y es que no, o sea, mucho de lo que hay aquí no son adquisiciones, sino son, muchas de las casas burguesas de Santa Cruz, cuando se moría el propietario, vaciaban sus casas y mandaban los cuadros para abajo, y probablemente los cuadros que menos les gustaban, es decir, los otros pasaban, hay algunos que son adquisiciones y otros que son como fundacionales, entonces es interesante el trato también de cómo se percibe la burguesía, cómo se representa frente al resto, es casi en cierta forma cuando desde tercera clase subes al salón de primera, o sea, hay algo de eso, porque no deja de ser el retrato, o sea, son casas burguesas que se vacían, y que en teoría la idea también era que la obra cogiese un sesgo de modernidad una vez expuesta bajo los criterios museológicos y museográficos del museo. Siempre cuento la misma historia, pero es que ahí hay un cuadro que estaba en casa de unos amigos, que es el cuadro de mi tía Esperanza, se llamaba, y era, pues yo conocía como tía Esperanza, era mi tía, pero, entonces, llegar aquí y ver el cuadro colgado en el almacén, o sea, era como, coño, esto no está contando realmente, esto colgado en una sala no está contando la verdadera historia del, no está contando la verdadera historia del cuadro, no está contando la verdadera relación del cuadro una vez que lo sacas de su contexto, porque era un cuadro de un salón burgués donde esta señora había colgado el cuadro para decir, oiga, yo soy Esperanza y estoy aquí para, además era ese cuadro y ese que está detrás de Pedro, que era su hija en la presentación en Sociedad, el cuadro, entonces, quiero decir, está contando ese, está contando eso, no está contando a veces el valor de la pieza dentro de la genealogía de la historia del arte en Canarias. Lo que proponíamos era que la gente pudiese entrar solo a la sala, de hecho, en teoría eran en públicos más reducidos para que no hubiese tanta gente, pero un poco también para tener esa posibilidad de abrumarte solo con toda la información y pedimos que hubiese alguien que contase el, que hubiese alguien en la sala siempre, o sea, un curador, en este caso era una curadora, que era Dalia, que además venía del campo del arte contemporáneo y que contara su relato. La idea, de hecho, era que fuese rotando la persona que estuviese en la sala y que contase el relato si alguien quería hablar con ella, porque la idea es, oiga, ¿quiere que lo acompañe o quiere que no lo acompañe? Es decir, que la gente pudiese tener la posibilidad de verlo solo o verlo acompañado. También intentando eliminar, siempre hay mediación cuando cuelgas alguna pared, pero intentando evitar esa mediación y es como intentar generando nuevos relatos. Y la idea era seguir trabajando con los relatos que la gente fuese contando en la sala. Y eso es eso. Pues nada, echamos un vistazo y luego ya vamos sacando las librotas. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo un caso en que había colecciones grandes de santos, que son unas tallas en madera, que se empezaron a hacer como para, de alguna forma, la devoción o tu Dios, tú la traducías, el africano y el esclavo, la traducías a lo cristiano para poderla tener y que no tuviera problemas. Pero todas esas piezas se empezaron a perder, quedaron en las tierras escondidas, se empezaron a coleccionar y se mantuvieron en el trópico, de alguna manera, y todavía existen. Empiezan esas piezas a moverse a museos y el museo empieza a tener un problema porque se le empieza a caer todo el pigmento. Entonces ahí es como el inverso, es decir, ¿qué pasa con una pieza histórica, un objeto que nos habla sobre nuestra cultura, que de momento lo removemos y lo metemos en esta nevera? Y en ese caso, tendríamos que preguntarnos, y ahí yo creo que son preguntas, ¿no? Que a uno se hacen. Como aquí nos había pasado lo mismo, el tema de temperatura y humedad nos daba como toda una relemptura del sentido de las piezas. Es decir, porque una vez que la saqué de la casa y que se hace al no haber calor todo el año y la pieza se ha conservado, si una vez que la meto aquí, pues es el sentido de esta... Es decir, ¿cómo hemos descontextualizado la pieza? Porque físicamente se rompe. O sea, ya hay una fiscidad ahí que a veces pierde en el museo. Hay un proyecto hermosísimo, que yo le llamo proyecto, porque yo creo que es un proyecto que es de Julio Michelli, que es un artista de Puerto Rico, que es pintor, ya murió. Bueno, el pintor no es que sobresalió así en la pintura, hizo unas cosas claves en algún momento, pero él empezó a recoger y a recopilar insectos para poder enseñarle a sus hijos, porque él no quería mandar a los hijos a la escuela. Y pasó toda su vida haciendo, y tenía una colección de insectos, que es la colección más grande, clasificada, todas en su casa, en gaveta. Entonces, como que uno ve, la obsesión esa de individuos, de coleccionar, ya sean ellos mismos, por sus necesidades de información o de familiares... Y que su vida funciona. Y que llega un punto, porque nosotros, digo, en el mundo del arte y las prácticas de cada cual, uno puede decir, diablo, pero ¿por qué yo le dedico tanto tiempo a esto? No, aquí no hay mercado para esto, aquí no hay, qué sé yo, una ruta que yo pueda tener profesional dentro de lo tradicionalmente que hablamos profesional, pues ahí tiene que haber algo que es más allá en relación a así dedicarle un montón de tiempo a algo, porque tú entiendes que esa información va a ser valiosa para ti o para algunos cercanos a ti. Y eso es algo que es interesante pensando en los contextos de lugares tan, como que decimos, periferia o precario, lugares hostiles... Pero que son también acotados, pero tienen el interés del acotamiento. Y nada, yo creo que hay como son... Había una cosa también, que revisando un poco la terminología que había dado Lázaro el otro día, estaba buscando un término para esto y eso sería un ecotono, que es el espacio donde conviven distintos ecosistemas. Hablaba de ese espacio donde conviven relativamente bien en el museo, puede o podría tener esa posibilidad, ese ecotono. Pero la verdad es que generalmente es como una cosa muy... o se plantea generalmente como de una sola especie. Y me interesaba esa idea de cotono, que la niña estaba la idea de esa de relictancia, que era la de pervivencia de elementos que ya habían quedado fuera de... O sea, que se convertían en endenismos porque se extinguían en otros sitios. Hay un montón de cosas de la terminología de Lázaro que, por ejemplo, se podrían aplicar aquí como ejercicio. Seguimos dando la vuelta y... El tema no es realmente recolector, somos recolectores. O acaparadores. No, y entonces salimos, nos sale esa vena. Unas personas hacia los insectos, como estaba tú ahora diciendo, otras personas hacia, yo qué sé, hacia obras de arte. Y otras simplemente por... Por hoarding, por... Por decir, yo lo quiero tener yo, porque yo soy el que tengo. Acaparar. Gracias. Acaparar. Dale. Las libras también están ahí como... También, pero bueno, tampoco se puede hacer un manoseo ahí. Excesivo. Ah, bueno, una cosa que también voy a... Simplemente de experiencia es que el proceso de trabajar con un material como este requiere de verdad de cuido. Y yo creo que ahí es que viene porque de repente hemos podido nosotros a través de los últimos años acercarnos a arqueólogos, a botánicos, a museos que están dispuestos a dejarnos usar materiales porque hay una relación de trabajo y cuido que ellos ven, ¿no? El interés de uno de verdad. Si uno sabe que tiene y nos lo va a tocar y lo va a dañar, es como, bueno, yo por ejemplo le digo a Jorge, porque yo soy un poco hiperactiva, Jorge, pasa la página. Pues yo paso la página, quizá la paso un poquito duro y no... Un gobernador, que diga un alcalde, un alcalde, abogado, dibujando esto en su tiempo libre, no sé, es como, son preguntas interesantes para decir cómo la gente usa su tiempo y por qué tú le dedicas ese tiempo. Entonces, cuando la discusión del mundo del arte en las periferias se pone un poco, ah, no, porque si yo pudiera ser como el profesional, que le... y con... Bueno, un poco hay un montón de maneras y métodos que se pueden hacer cosas si a uno le interesa. Este... Con pastel, ¿no? ¿Pastel o...? Yo ando buscando la cojoba, pero tengo que buscar él. La cojoba es la, este... El árbol de cojoba. ¿Latino, no? El nombre de... No, que el barruja es el otro, pero la el barruja fue la que yo les enseñé en las manos. Porque esa... Hay un arqueólogo, un botánico en Puerto Rico que está haciendo un estudio que lleva como nueve años dedicándole a estudiar la figura de Domingo Bello y toda la relación con... con la historia y con las clasificaciones y etcétera. Y él ha estado hablando y conversando con nosotros. Este... Y entonces él me mandó, porque ya él hizo un estudio y vino acá a Tenerife a identificar todo esto. Y entonces fue que me mandó la imagen de la... de la hierbabruja. Este... O sea, físicamente estos documentos están ahora en Puerto Rico. No, no, estos documentos son estos. Sí, pero... ¿Dónde se guardan? Aquí. ¿Son de aquí? ¿Son de aquí? Sí. Ah, yo me creía... Sí. ¿Son de Puerto Rico? No, no, es de la flora puertorricense. Sí, 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 pero yo pensé... No, aquí. Aquí. Pues desde ahí empieza todo un poco... Cuando surge todo esto de la botánica, no es porque ni somos expertos de la botánica nosotros ni nada. Simplemente es que hay una coincidencia entre los dos lugares por las investigaciones de los eventos y por lo que nosotros hacemos que dijimos diablo. Claro, aquí se puede... Ah, ¿cuál estaba? ¿Cuál estaba? ¿Cuál estaba? La hierbabruja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Son cinco cuadernos o son más? No, no son más. Por ejemplo, Ana Roque, que fue la persona que les introdujo al principio cuando en el espacio donde traté de poner otra información que se relacionaba a lo que estábamos hablando, ella tenía creo que como 34 cuadernos de la flora puertorricense de las astrillas. Domingo Bello, pues ahora no sé cuántos porque fue la primera vez que fui con ellos así, este... Pero Domingo Bello se concentró en el área de Mayagüez porque él vivía allá. O sea, que más es como concentración en esa área. ¿ Newton también sabe cómo se dedica apton? ¿Fer ja sabía de él? Mira, ¿qué talá? Bueno, es que, claro, Eugenio lleva ocho años investigando a Domingo Bello, pero ellos investigaban es interesante porque ellos investigaban a través del facsini porque no existe pero nunca a través del original porque el original no existía o sea, en principio esto acaba de y él me dice que hay un artículo que él publica que en el momento que estaba entrando a publicarse el artículo científico aparecen las libretas y él le pide por favor al de la revista científica que por favor ponga una nota aunque sea decir, ah, cuando aparecerán estas libretas que yo estoy diciendo que esto no existe Ana Roque a diferencia de Domingo Bello no de lo que yo leí encontré las libretas que ella decía que había hecho algunas ilustraciones pero ella no hacía ilustraciones sino tomaba ilustraciones ya hechas de esas diferentes plantas ella lo que se dedicaba era un poco su intención inicial era como la idea de vulgarizar la información para que los niños en la escuela y todo el mundo la pudiera tener que no fuera nada más conocida por los científicos etcétera de realmente de que toda esta información estuviera accesible a la gente pero que entonces usaba ilustraciones de otras personas pero entiéndese bajo el texto que había algunas que ya habían hecho pero yo no la y hay alguien que ya está haciendo una investigación paralela a Eugenio que está haciendo la investigación de Domingo Bello de Ana Roque en Puerto Rico ¿él trajo plantas de vuelta para acá? ¿para Canarias? a mí me dicen que no que no pero tampoco lo sé eso habría que digo lo más nítido de esto hubiera sido tener aquí a Eugenio o a Lázaro ahora para que el taxón tenga valor si tienen que depositar el herbáneo pero antes con la lámina valía para el taxón esa es la diferencia de hecho un poco el jaleo en el que está Eugenio ahora metido es reconocer que algunos taxones son de él porque hasta el ochenta y pico se podía reconocer un taxón solo con la lámina entonces como él lo tiene registrado anterior a la a por ejemplo a los de Estal porque esto no es de Estal es de Domingo Bello pero claro la rutina hay que hacer como o sea habría que hacer como subvertir un poco la norma porque a partir de los ochenta y pico te digo si no tienes la planta depositar o sea el herbario el seco no tiene valor además tiene que estar depositar en el botánico de Nueva York o en Prusia bueno existe Prusia pero además que hay una mentalidad como una cosa como muy colonial en todo ese rollo imagínate la conversación entre Eugenio y Jorge Jorge González es el artista y Eugenio que los dos se están hablando yo le dije a ustedes dos tienen que se están hablando ya están así como en o sea si de hecho luego hay un pisar organizaciones ahora y luego es lo que cada concejal que ha ido pasando ha querido comprar o sea hay un poco un tema así como de ¿dices lo que pasa en el Museo del Prado? ¿cómo funciona? bueno el tema al título es un préstamo provisional y es lo que los del Prado llaman la cuestión enorme como un museo volante o sea ellos tienen una tecnología que por toda España hay repartidas piezas del Prado que ellos consideraban de noche y aquí lo que está son los premios de pintura histórica a partir de 1898 comienzan los premios de pintura histórica que exaltaban la idea de la España imperial y tal entonces muchas de esas obras se le positan esa es la cuando empezaron cuando empezaron la obra sí de la crema sí sí es ella bueno la encontramos además de la imagen la encontramos el motivo que eso viene a complementar su colección o sea yo un par de pies con el coloso ¿quieres diferente? el coloso que de repente cuando se abre la sala nueva la parte de la de Moneo la de la obra del 19 es de recuperar aparte de la obra que no quise en varios sitios en varios sitios en varios sitios ¿encontraron a la hierbabruja? ¿encontraron a la hierbabruja? ¿alguien quedó de brujas? ¡uh! del marco ¿Carlo? a mí yo ¿cu board con 2? Gilberto es un poeta que no lo sabía ¿jähr Gilberto? decía decía no tenía ningún escrita yo aquí arriba ¿tubiera algún problema de espacio luego para creanced A ver, es un poco tramposo todo, pero quiero decir, pero bueno, también nos damos la posibilidad de mentir un poco, pero que el tema de no dejar de ser un relato interesado, era un problema de espacio, básicamente. Y de hecho, como acabamos en un momento y como que pedimos una pequeña ampliación para poder seguir subiendo cosas. Y después hay algunos temas que es, tipo, la colección de arte contemporáneo, que es, por ejemplo, de lo que sea, de las bienales, que hay obras de Adrián, además, hay obras tuyas, creo que hay una cosa tuya por ahí y tal. O sea, como eso todavía no está depositado al museo, sino que es del ayuntamiento, habría que hacer un cambio para que eso pudiera, un tema de titularidad para que eso pudiera subir sin problema. ¿Está reconocido en la obra de la comunidad? Está reconocido, pero no es propiedad de la, o sea, no es de la colección del museo, es de la colección del ayuntamiento. Y ellos la tienen, que es una cosa curiosa, inventariada igual que un mueble de oficina. O sea, está inventariada como cualquier pieza del museo también, pero aparte hay una doble catalogación. Yo creo que aquí hay algo interesantísimo que quizás me acabo de quedar en cuenta, que es la introducción de una mesa de estudio dentro de la sala de exhibición del museo, que es una cosa rarísima. Bueno, eso sí fue como en el que nos forza totalmente a cambiar nuestra relación con la luz. No, y sobre todo era el tema de que, o sea, que esto no quedase relegado al investigador al uso, o sea, que es como, que sí, que además que el investigador al uso sigue dando el mismo discurso. O sea, que encima parece que no hay como nuevas conclusiones, nuevas... Es que es un poco cuando presentamos ayer lo del libro de Luis Pález Mato, que solamente la información y los textos eran por los eruditos, quienes los conocían, pero no estaba publicado para que la gente... Pues un poco ahí esa relación, a qué punto la información se mantiene, a qué punto a veces, porque yo creo que también es preguntarse, porque a veces de momento podemos decir, ok, esta información, estos objetos están al uso de la comunidad, pero también tenemos que preguntarnos cuántas cosas tenemos que también proteger de nosotros mismos, que somos unos monchadores de cosas, como te digo, yo no sé cómo esa palabra de comerse el asunto y maltratarlo, y con la naturaleza hacemos lo mismo. Es posible que la podemos usar, participar de ella y ser parte de ella, o tenemos que crear unas barreras, y son preguntas que uno tiene, y yo creo que son preguntas que uno se debe hacer también en su práctica, a qué punto yo paso esta línea, a qué punto realmente busco estrategias alternas para llegar a este lugar, a qué punto ponemos barreras, o sea, son preguntas ahí, el museo y todo. Y todo eso había algo que había dicho, a lo mejor la fagocita, la excitación de la pieza es necesaria, porque es que también en la situación que estaba era como, que prefiero que la devoren que se quede ahí perdida. ¿Cuándo fue la última vez que la hicieron? Hay piezas aquí que a lo mejor llevan desde los años 70, hay muchas que a lo mejor hasta los 90 estuvieran, pero hay otras que desde los 70 no sabemos. Y después, por ejemplo, hay criterios, hay una pieza ahí que es de un tipo que era Ferran Yauza, que el tío hace como una catalogación en óleo, obsesiva de paisaje, pero es casi como de elementos de arquitectura, porque son puentes. Entonces, por ejemplo, cuando lo colgamos, pues un tipo de la academia decía que eso no tenía ningún valor. Es que yo no acuerdo más. Es que eso no se debía exponer como de agua. Yo no acuerdo que año pasado me obligaron a hacer un trabajo de un paisaje canario y me hice un cuadro que vi en un libro y el cuadro me lo han contado aquí ahora en el original. Así que me hubiese gustado el cariño, me hubiese sacado en su momento y yo no le he hecho una exposición a otro lado. Ya, pero si la experiencia está encerrado, si yo así salía un montón, no hay comisarios que digan muy arranitos, una exposición... Te digo la verdad, a mí lo que me sorprendía no era que no hubiese comisarios, sino que no hubiese ningún deseo de la sociedad civil de ver la colección. A mí que hubiese comisarios, si había que de cualquier formación exposición a las que no venía nadie, pero que el problema no era tanto. Es decir, es que a la gente le da, le da exactamente igual que esto se venga abajo. Por eso era también un poco como... Y también sacar la colección era generar una incomodidad con respecto al objeto. Es decir, es que yo no sé, hay piezas a mí que aquí no me interesan nada, pero que a lo mejor pueden desaparecer. Pero bueno, que fuese una decisión colectiva, como los japoneses, que tiran abajo los templos cada equis tiempo. Y las tiramos y ya está. Vamos a suponer que esto es una colección que tiene un valor patrimonial. X, ¿no? Entonces, debería tener un conservador que efectivamente creara como otra persona en el caso de los cuales generar información que tiene que ser necesariamente referida a un canon. Si tú crees un canon en la historia del arte y entonces en función de esto, como decía Gilberto, esto lo podemos tirar o esto no lo podemos tirar. Entonces, ¿eso tiene valor? ¿Esto no tiene valor? ¿Esto tenía que estar más privilegiado? ¿Esto no? ¿Esto lo hizo tal artista y esto lo hizo un copista de tercera fila? Entonces, eso se podía hacer con el museo. Si lo hacemos con este museo, lo normal es que convengamos en tirarlo. O sea, con respecto a los cánones de la historia del arte, este museo tiene un valor tirando a... Quizá Pello lo salva. No, pero quizá Pello había que llevarlo a un museo de ciencias naturales y tal. Y luego aparece un jurado, que es alguien que de repente es que se encuentra con esto, que esto efectivamente no tiene ni pie ni cabeza, no ha tenido un conservador detrás, no tiene una mente que lo articulara dentro de un canon, dentro de la historia del arte, pero sin embargo tú te pones a... Es decir, alguien lo saca y dice esto ha llegado aquí por puñita casualidad, pero la casualidad es una realidad histórica. Es decir, alguien, alguna... Un conjunto de viudas, un conjunto de burgueses, un conjunto de concejales, un conjunto de no sé qué, pero que han tenido una cierta capacidad de almacenar aquí cosas, han decidido que lo que se almacenaba era esto. Luego responde un canon, que de momento es un canon para nosotros y no otro. Entonces tú te pones a pasear por aquí y a mí lo que me sorprende es que me paso, nos quedamos ahora, estábamos Mónica de Tara hablando en una quinita allí y puedes hacer un museo de la pederastria en dos patadas. Y luego te vas por aquí y puedes hacer un museo de lo gay y empiezas a reunir las imajas en la naturaleza y tal y desde luego tienes un museo de la imagen femenina y la información que te cajas. Y luego quiero decir que si no tienes esa información canónica, el curador, que es un poco más gamberro que el conservador, lo que puede hacer es jugar con esto. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es arte. Ya no es conservaduría de museo. Es decir, el arte hace ya mucho tiempo que decidió que no necesita hacer nuevos objetos, sino que puede generar nuevas relaciones entre los objetos existentes y entonces resignificarlos. Tú te pones a jugar aquí, como ha jugado Gilberto, y te pones a hacer lecturas, no canónicas, en términos actuales, que te pueden devolver una imagen de lo que es la sociedad civil tinerfeña, alucinante. O sea, ahora si nosotros empezamos a hacer este recorrido con una cierta perversión, la verdad es que da un juego bestial. Pero para eso te tienes que salir de esa... de esa información, a la contextualidad, que necesariamente está referenciado a un tipo de visión que es la que sostiene esto. Pero que luego hay... Yo estaba mirando los caretos de todas las vivas que veíamos por aquí y miren la... Lo voy a repetir, pero soy padre de adolescentes. Miren por favor a todas las pibas con la cara de un padre de un adolescente. De repente me he reconfortado porque he dicho, bueno, esto no me está pasando a mi sobra. Y de repente, pues a lo mejor dentro de cinco años, dentro de cinco años, estaré aquí, no me importa un carajo, porque ya se me ha pasado esta paranoia y tal. Hay que... Está bien lo de la información, pero hay que... De vez en cuando la desinformación puede provocar de repente otros momentos de iluminación que... No, y también yo creo que eso que dices Ramón es muy interesante porque no es solo que te puede provocar, es que puede ser que entonces una información específica te lleve a otro lugar que tú sí obsesivamente entonces te pones a investigar y puede ser desde esa desinformación. Entonces yo creo que es como interesante ser como... Digo, tratar de ser... Digo, la palabra honesta es una palabra muy cargada, pero sí tratar de ser muy honesto y generoso con uno mismo, de decir, ¿cuáles son mis intereses? Coño, ¿desde dónde yo estoy viendo la narrativa? Y déjame hacer una narrativa, déjame imaginarme una narrativa, porque ahí yo creo que empezamos entonces a acercarnos a la cosa misma y un poco hablando de que yo no... O sea, si yo me quiero emular de la metrópoli, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿En qué contexto? ¿Y cómo yo lo narro? Si yo no lo quiero hacer, ¿cómo...? Entonces yo creo que eso da para poder tener una diversidad, pero muy anclada a... No, algo de verdad, con contexto irreal. Si Ramón ahora tiene ese problema obsesivo con la adolescencia, pues muy bien, entrale por la adolescencia, pero tú entra por donde tú le quieras entrar, ¿no? Son como cosas así como... La idea realmente, o sea, es como... La idea de haber hecho el almacén era un poco, o sea, se materializa en la discusión ahora, porque fue lo que se planteó, era decir, oye, un espacio abierto, el tema de la mesa, la posibilidad de sentarse y hablar de la colección y que entrasen como infinidad de lecturas que no se habían hecho de la colección. Realmente, poco sea la idea. Yo ya con esto, bueno, aparte que me pagaron algo, me doy por contento... Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, si nos interesa en cierto modo promocionar, mantener, considerar que esto tiene importancia, que posiblemente no sea una importancia clásica dentro de un esquema historiográfico determinado, sino que podemos tener diversidad de lectura, alguien que pudiese utilizar un recurso, yo pienso tan elemental como el blog, por su inmediatez, por su facilidad de construcción, para ir presentando progresivamente pequeñas lecturas basadas en unas cuantas obras, que presentan pequeñas lecturas, y puestan... Pero el blog lo puede hacer usted. Todo el blog lo puede hacer usted. Es una herramienta. Tengo un blog. Tengo un blog sobre el cnudo en arte. Perfecto. Pues entonces usted por ahí se va. Pero, vamos a ver, yo lo que no soy en absoluto es el personal. Pero yo no soy votar en cada poco. Eso era lo que... O sea, si el testillo ese que hice ahí para la sala, o sea, lo que contamos es decir, que no, que coño, que el discurso no puede quedar secuestrado por la academia, que la academia ya es una... O sea, la academia no es ni siquiera la academia, esa que hay en la plaza, esa idea canónica, de que hay un relato, un direccionario... Ni siquiera puedo venir por aquí con un trípode y una cámara para hacer la foto. ¿Sí mueve? Pero la idea era que la gente viniera, sacara fotos, que cada uno hiciera un relato. Yo ya no sé... Pero fíjate, perdona, eso de que se calienta más la sala y que hay que abrirlo más tiempo. No, no hay que abrirlo más tiempo. Si se calienta la sala, se abre de tal hora a tal hora. Por eso la idea era... El día, por ejemplo, abre solo cuando el sol... la idea era quitar estas luces, quitar estas luces, y poner unas que se calentaran menos para que más gente pudiera... Pero igual hay un periodo y la gente se puede así... Había una idea, pero eso ya sí que era como ya, esa perversión, era también, hombre, al abrirlo poco tiempo, hay como una... Esa idea de la experiencia, ¿no? Ese rey de decir, coño, voy a ver lo que nunca puedo ver y hay esa idea de que tengo este tiempo y resulta que solo lo puedo ver con diez personas. Y también es ese tema de poderte enfrentar a la conexión solo. O sea, que no es... O sea, se rompía esa... Como esa rutina habitual de voy por la sala, me presentan la obra, si lo he dicho, que lo pueden ver arriba, con la idea así como más... Lo puedo ver solo, puedo venir, tal, que estamos otra vez como el rollo del investigador o eso. A mí me ha gustado una cosa que ha dicho ahora Pablo cuando voy a decir, júntese con el padre del adolescente. Yo le propongo un pequeño juego. A mí es un término que me interesa mucho, que es el de los hobbies y de los lobbies. Imagínense las sociedades dentro de 15 años, cuando las ciudades estén llenas de gente variopinta que haya venido en todas partes y sea completamente imposible pensar en ninguna identidad. Los ricos estén en sitios con sistema de vigilancia y tal. Y los pobres estén comiéndose los unos a los buenos. Eso ya existe. Claro, por eso. Estoy describiendo más o menos el mundo civilizado. Entonces, ahí el Estado Nacional no va a jugar para nada, la raza va a ser una mierda, no sé qué tal incluso. En esa sociedad básicamente vamos a estar organizados por hobbies y lobbies. Es decir, el otro día yo decía, no, ¿por qué no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la meritocracia, hay que contratar a los mejores y tal. El otro día decía, vamos a contratar a los mejores enfermeros. Y entonces resulta que hacen un examen y se presentan 36.000. Y de los 36.000, 22.000 sacan 10. Entonces yo dije, bueno, pero ya cuáles son los mejores. Al final los mejores es la única forma es, pues coño, mi amigo, este con el que tuve, no sé qué. Eso es un club de golf. O sea, un club de golf es un sitio donde menos es la pelotita aquella que corre por ahí y se mete los agujeritos. El realidad es que hay un montón de gente que tiene algún tipo de afinidad que no tiene nada que ver con la afinidad deportiva, pero que tú puedes dejar por ahí corriendo a tus chiquillos y se van a casar con los chiquillos del señor que piensa como tú, de paso vas a asfaltar unas cuantas costas, vas a hacer unas cuantas carreteras, vas a hacer unos cuantos business y no sé qué y tal y encima te vas a comer unas paellas estupendas que ya te eres un socio de club y luego resulta que tienes un carnet que un día te vas a ir a un surgo, sacas el carnet y te vas a otro sitio donde está la gente que tiene aquí la misma marca que tú en el polo, los niños que hablan. Oye, una cosa fantástica. Es decir, la gente que ya tú de golf puede ir casi cualquiera, pero hay un super club de golf que se llama Basel donde van los que ya sé que esos son de ahí. Y todos los cuantitos y a unas mierdas ahí hay un montón de gente que está haciendo una negociación que te gana blanqueando sus dineros, casando a sus hijos, a sus hijos, no sé qué y en cuanto. Bueno, hay que hacer club de golf pero flautas. O sea, hay que crear sociedades de autodefensa en torno a la generación de públicos y de afinidades y tal. Y al final las nuevas sociedades se van a articular en torno a estas movidas. Hay que buscar un hobby y ese hobby convertirlo en un lobby. Entonces, si hay un hobby de tipo raro que les interesa en estas movidas, pues de alguna forma hay que crear mecanismos de articulación para traer aquí a nuestros hijos que se casen en el trailer y así que las peces no se encuentran. Es una cuestión de arminiana. Y al final yo creo que las articulaciones sociales van a estar en función de eso, de aficionados a cosas raras. no es tanto que cada uno venga aquí y se haga su paja mental y construya y tal, sino que de repente diga, oye, hay aquí una serie de gente y tal y a lo mejor en día quería contratar un enfermero para, oye, mi chico, tal, y te digo, pues mira, pues yo resulta que soy el que estoy en un tribunal de consecuidad. Así van a ser las cosas, pero a mí me gusta más esto que lo de las cosas de las ametralladoras y tal, de México y de... Hace tiempo con el tema de los esculturas en la calle y tal, nos encargaban de que hicieramos entonces una de las propuestas que comisariábamos era la de sobre la colombofilia y como la colombofilia que es el tema de las palomas o sea, las palomas mensajeras que hay un montón de clubes como se había estructurado como un sistema interclase y era una de las pocas interclases y los tipos, o sea, los de la colombofilia que eran casi como los masones habían logrado modificar todo el masterplan de la ciudad para que ni la entrada de los aviones fuese por otro lado la llegada de los tendidos eléctricos se variasen poder hacer una planta de un edificio que tuviese planta de palomas o sea, porque resulta que era un hobby en el que se daban cita diferentes estamentos sociales entonces, volvimos a través de eso porque creamos una red que era sobre el modulor de la corrucción planteábamos ahí y me he usado por lo menos a la benjamín por cazadores que era el cazadores que era el cazadores sí, sí, por esto era por ejemplo pero bueno, que era un cazador era un lobby en torno a las palomas y retomándolo es un poco por otro lado pero retomando lo que dijo Ramón y ahí llegándolo un poquito más al mundillo del mundo del arte etcétera una de las cosas que pasa y en Puerto Rico por ejemplo pasaba Pablo que sabe antes de 1998 antes era como típicamente esta situación de ok, tú estás curando algo es como ah bueno pero entonces tú porque nada más con ese grupo que es el que a ti te interesa y claro una de las cosas que empezamos a hablar es que sí, claro yo voy a trabajar con un grupo de gente que a mí interesa y gente que me provoca y gente que entiendo que está pero tú también puedes trabajar con un grupo de los que a ti te interesa y no hay ninguna razón por la cual no y no quiere decir que eso es lo que va a ser la guerra entonces yo creo que ahí es bien importante porque a veces se consume la discusión y la conversación en cosas que no se tienen que consumir porque vamos a dedicarle tres minutos de tu cerebro a esa discusión cuando se lo debes dedicar más a buscar y hacer núcleos de gente afines que puedan nutrir críticamente tus intereses junto con los de otros de ese grupo o sea yo creo que ahí como eso son preguntas y no como que planteárselo de verdad como ver por eso yo estoy como insisto tanto en ver como esa forma misma uno mismo se da cuenta que te desvía o te acerca a simplemente profundizar más en lo que las investigaciones que se hacen o sea lo desalentador es que efectivamente estemos desprotegidos porque bueno pues hay un poder que se encuentra con una muchachada que por alguna razón está desmotivada o está desestructurada o está lo que sea entonces tenemos que crear mecanismos para que existan estos tipos de lobbies para que se articule y puede haber algún proceso de negociación y los viejos formatos no nos valen o sea los formatos marxistas de seamos proletarios pues no somos proletarios estamos todos en el paro ¿cómo vamos a ser proletarios? ¿cómo vamos a ser proletarios si no hay fábrica? tenemos que inventar a nuevos sujetos nuevos sujetos históricos pueden valer o sea cualquier tiempo pasado no fue mejor fue un mejor regular y todo lo contrario en nuestros tiempos hay parte de esos paradigmas que los pueden servir no directamente como elementos antes de en cuenta como ideas y por respecto a la sociedad pues resulta que el capitalismo está funcionando ahí el capitalismo sabe qué es lo que supone la cohesión de los elementos sociales y por lo tanto trata de integrar lo común trata de integrar lo común sí pero aquí hay un capitalismo aquí hay eso que más llamaba un intersticio aquí hay un capitalismo aquí no hay mercado aquí hay un montón de señores que se han levantado a las 10 de la mañana un domingo por alguna por algún tipo de vicio que no lo puede sostener el mercado o sea estos cuadros no los sostiene el mercado esto no los sostiene el mercado o sea esto está al margen del mercado es verdad que hay un cierto capital que fui yo por debajo porque alguien habrá pagado el billete de Pablo pero quiero decir que en términos macroeconómicos es una es una ridiculecia entonces coño si estamos todo el rato diciendo que el mercado no tiene que regir nuestra vida entera pues tenemos que generar esos mecanismos pero existen o sea claramente hay bases sociales para generar esos intersticios de gente que vive hay algo que tú dijiste el viernes que fue que hay que cambiar la cultura de lo bello por la del interés era eso pues yo veo eso es decir yo no creo que Canarias pueda generar un lenguaje mismo para hablar del exterior como hacen las ciudades yo no creo que estemos en una buena posición histórica para hacerlo porque ningún lugar del mundo ahora crea eso ¿por qué? ¿por qué? por la globalización por la globalización ya no se crea la cultura la cultura de este sitio y la cultura del otro sino que es general ahora la cultura está en todas partes así que hay que apuntar a otro lugar y es decir hoy en día un comisario alguien que está aquí puede venir y decir pues estas piezas me interesan para conseguir una exposición en esta sala de la laguna o algo así podría hacerlo yo lo he hecho yo creo que lo que hay que ser es proactivo lo que decías tú no esperar que nos llegue la información yo creo que tienes que buscar cada uno dentro de su interés de repente lo que he hecho yo a otra persona no le interesa pero dentro de mi interés yo trabajo con moda y con indumentaria trabajo con ropa con la moda desde un punto de vista cultural y formativo hago un evento vine aquí vi los cuadros que había e hicimos una exposición que se llamó Soy lo que he visto aquí mismo dentro del museo en la sala de abajo para hablar de eso para hablar de mi interés mi interés es la moda he visto retratos aquí donde la ropa me pareció que tenía una importancia fundamental dentro del aspecto del personaje y hablé sobre eso hice una exposición sobre eso yo soy una ciudadana común como todos vosotros que he despertado a las 10 de la mañana para estar aquí hoy sabes no soy nada soy como cada uno de vosotros o sea que tengo un interés me considero una ciudadana proactiva no soy siquiera canaria no interesa si de donde soy si soy proletariado si soy burguesa no interesa soy una ciudadana proactiva que tengo un interés y me gustaría compartir el interés con la sociedad en la que estoy viviendo ahora mismo y fue lo que hice o sea que se puede hacer tampoco está complicado yo creo que eso levanta dos temas interesantes que serían cuáles serían los siguientes pasos que este nuevo museo reactivado debe dar ¿no? ¿qué se hace ya que se sacó la colección para airearse y que está presente y visible cuál es el siguiente paso ¿no? entonces uno podría hacer exactamente lo que tú dices hay un cuadro abajo un cuarto abajo donde se reciben propuestas de gente como tú o como tú o como tú de qué hacer cómo combinar esta colección para dar nuevas lecturas y reactivarla ¿no? y hacerla viva la otra sería bueno ¿esta colección puede o debe seguir creciendo? ¿hay incorporaciones o no? ¿o se pone en diálogo con de pronto obras que existen en el TEA? o sea ¿qué pasa si ponemos una fotografía de ahí contemporáneo tomando el mar lleno de turistas hoy ¿no? y qué lectura nos da o sea ¿cómo nos reactiva el pasado viéndolo a partir de hoy ¿no? o qué pasa si de pronto aumentamos una colección pienso en el en el restaurante ese que me gusta de los pescados de la chafa el puntero el puntero ¿no? que tiene todos esos pósteres del festival que sepa que los originales de los pósteres están aquí ah bueno pues esos pósteres ¿dónde están esos pósteres? no se pusieron lo queríamos poner pero se los lleva del festival de Tenerife no sé qué o qué pasa si de pronto nos encontramos alguien que tenía una colección de postales turísticas y souvenirs turísticos de Tenerife o sea también cómo nos presentamos nosotros hacia el mundo de fuera ¿no? porque esto es mucho la mirada interna pero también creo que falta esa otra bueno hay una mirada interna pero también hay el tema de básicamente un tema de representación que de repente o sea como esa representación hacia el exterior volcarla hacia el interior o sea mirarla hacia el interior como avergonzarnos nosotros mismos o realmente pero avergonzarnos de cómo nos representamos para no avergonzarnos o sea no sé si soy capaz de explicar también un tercero puede ser ¿qué pasa? si hay algún cuadro o algún objeto de valor real dentro del mercado ¿por qué no nos deshacemos de él y lo usamos para programación? ¿entienden? o al contrario le construyes y que venga la gente a adorarlo y esa gente son los que dan el presupuesto para poder lo redescubres como la monalisa de Tenerife hay una cosa que me interesa en este formato follón con respecto a lo que decías tú antes que es los viejos museos son museos del saqueo o sea tú entrabas en el british y básicamente yo un imperio voy por ahí robando y eres tanto más potente cuanto más ha robado hace ya mucho tiempo que atesorar mierdas resulta carísimo entonces por ejemplo el museo el museo de parís del hombre que era el gran museo internacional del saqueo no había forma no había dinero para pagar aquello que han empezado a hacer como el prado y dicen quédatelo tú y están devolviendo generosamente las piezas iguales de origen no porque sean generosos sino porque ahora el colonialismo no tiene que ver con la acaparación de objetos sino con la generación de discursos entonces han dicho mientras yo tenga aquí el centro de diseño y pueda contar cómo ha sucedido la historia me importa un pleno que el objetito en cuestión o sea que el cacharro lo tenga otra vez Atenas en el parte lo importante es que te sientes claro claro o sea con el discurso de lo que es fundamental es sentarse en esta mesa y empezar a hacer discursos esa es la única manera de salir de la colonia y lo digo yo alguien lo digo yo de un sitio que ha sido saqueado por los primeros colonizadores aquí en Canarias yo creo que es bastante importante el coleccionista de arte y las posibilidades tal vez que puede tener el coleccionista de arte con su obra y sus colecciones interaccionar con pequeños museos de forma que se puedan establecer tal vez discurso propio con obras que son privadas de pequeños coleccionistas yo digo hay muchísimos aquí yo soy uno muy modesto pero hay gente que realmente tiene casas museo que son absolutamente increíbles donde tenemos representado pues al menos todo el arte contemporáneo canario está en gran medida con esas privadas bueno una cosa de lo del coleccionismo que digo la narrativa que hizo Ramón claro nosotros sabemos de dónde vienen los poderes los controles muchas veces porque estamos hablando de cómo se maneja el dinero cómo se mueve etcétera no sólo en el arte en otras cosas pero hablando del coleccionismo sí a mí me parece interesante que a veces hay cruces que se hacen y complicidades con coleccionistas en el sentido de que realmente al tener la obsesión la persona de coleccionar y de proteger algo ayuda muchas veces a estos objetos que en un momento dado futuro podrían ser parte de unas discusiones sobre todo en el arte contemporáneo que a veces no existe la manera de tú algo que es casi efímero algo que es casi que de momento se va a destruir en el tiempo que son ideas etcétera eso es llevarlo a unos niveles qué pasa con eso como no tiene el objeto en sí que puedo saber que va a durar es posible que tú entres como un aliado en esa colección que implica ese tipo de colección y que implica yo creo que son discusiones que se tienen que esforzar porque ahí por ahí entonces se empiecen y yo sí todo esa idea bueno de hecho estamos aquí hablando del coleccionismo estamos hablando realmente de colección estamos hablando de qué pasa con estas libretas hoy en día para nosotros y cómo nosotros podemos crear desde aquí otras narrativas y esto es porque alguien lo guardó la esposa lo guardó cuando murió se lo dejó al museo que ella era puertorriqueña de allá de allá yo estoy aquí porque tengo cierto pensamiento esquizoide por suerte desde hace 20 años tengo trabajando en el mundo este de la naturaleza y no tengo nada que ver profesionalmente con esto soy todo lo contrario los que venimos de la rama de ingeniería de arquitectura y tal somos despedadores entonces bueno esto se ha conservado porque esto son plantas exóticas que hay que erradicar esto aquí en Canarias son plantas exóticas nosotros utilizamos un lenguaje incluso filonazis para definir nosotros por ejemplo el hecho el el de Anaga no puede follar por el de Teno porque se hibrida y entonces pues bueno a pesar de que Lázaro nos dijo que la raza mejora hibrida mejora genéticamente pero tenemos que tenerlos separados hay un puede cruzar entonces nosotros tenemos nuestro santuario de plantas aquí lo que hay y otra a mi esto me sugiere muchas cosas acabo de ver unos cuadros por ahí donde para defender la canariedad para defender lo nuestro lo autóctono retratamos dibujamos pintamos a una señora vestida de maga con un agave mexicano por ejemplo que ahora hay que erradicar no entonces no tenemos que quitarlo no tenemos que emplazar tenemos que erradicarlo nuestro lenguaje es bastante agresivo no no permitimos que se mezclen como nos mezclamos nosotros bueno ese pensamiento esquizoide yo pensé que esto me servía de terapia pero de hecho lo interesante es que esto si le sirve porque el plantear que es lo que es el proceso real de exotización no solo de nosotros mismos desde nosotros mismos haciéndolo y asumiendo esa posición pero que implica dentro de la naturaleza y el traerlo a colación trae un tema que quizás es un tema que no se ha tratado aquí a plena discusión la propiedad de parque nacional es un constructo cultural tú delimitas porque incluso la idea de especie invasora es que es muy cuestionable que es realmente invasora porque nada de lo que hay aquí brotó de la nada me refiero incluso a los endemismos son adaptaciones que Lázaro lo explicaría mejor también es incluso esa antropización de los términos todo esto es una antropización al final porque estás llevando a términos humanos por así decirlo cuestiones que son las plantas claro que desaparecen van vienen da lo mismo que vengan en mis zapatos que en el pico de un pájaro eso va a pasar y lo hemos acelerado en el tiempo bueno gracias 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 gracias